Música Música ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡RENOVACIÓN VIELE ROJAS! ¡Enovación! ¡Viene el rojo! ¡Vamos, vamos! ¡Enovación! ¡Viene el rojo! ¡Enovación! ¡Viene el rojo! ¡Enovación! ¡Viene el rojo! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Fuerde! ¡Me llene! ¡Me llene de los pies no dan el novación. ¡Me llene! ¡Me llene! ¡Me llene de los pies no dan el novación! ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí tienes a tu grupo, renovación! ¡Tienes un puente! ¡Cali, los cantes y bailes, dale razón! ¡Cali, los cantes y bailes, dale razón! ¡Cali, los cantes y bailes! 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 ¡Bravo!